Ani, voy a comprar estos dos libros porque creo que debes leerlos en lugar de ese libro sobre gatos. Ese es un tema sumamente serio, Ani. Sí, porque yo estoy, estoy, estoy obsesionado con la muerte, es un gran tema para mí. Tengo una opinión muy pesimista de la vida, debes saber eso si vamos a estar juntos. Yo, yo opino que la vida está dividida entre lo horrible y lo miserable. Esas son las dos categorías, ¿sabes? Lo horrible sería como, no sé, los moribundos, las personas ciegas, los inválidos, no sé cómo pueden vivir así, es asombroso. Y bueno, los miserables son todos los demás, eso, eso sería todo. Así que agradece a la vida ser miserable porque quiere decir que tienes suerte de ser miserable. Mira ese hombre, ¿lo ves? El que viste de rosa. ¿Sí? Ese señor es el señor Playa Miami, el que viene aquí. Así se presentó al último concurso de la granja y quedó en tercer lugar. Y mira esos hombres, eso es visible, llegaron de la isla de fuego y tratan de lograr una oportunidad, ¿entiendes? Y él es italiano, ¿verdad? Adivina en qué trabaja. Ese, o ese trabaja en el negocio de blancos o en el negocio del cemento, ¿no? Es sencillo, lo que sea más provechoso. Mira aquel. Aquel es el ganador del concurso del doble de Truman Capote.